Hola Camilista, bienvenido a este tu canal de Youtube. Una vez más la historia siempre está a favor de Camilo VI. Su trabajo, su genialidad, su manera de ser en este tu canal de Youtube, la catedral del imperio de los camilistas. En el año 2014 sabías que en la Carolina, Estados Unidos, en el Carnaval de las Carolinas, tuvo el reconocimiento al mérito y la trayectoria del artista más admirado. En Estados Unidos siempre Camilo Blanes Cortés, Camilo VI, ha sido admirado. Por su trabajo, por su trayectoria, por sus grandes temas musicales, porque llegaba a todo el mundo, porque hizo la carrera musical más bonita de la historia. Por eso aquí te lo contamos, Camilistas, en la colmena de los camilistas que siempre estamos a tu lado. ¿Sabías que también en Estados Unidos, el 28 de mayo, en el estado de Nevada, fue declarado el Día de Camilo VI, máximo orgullo hispano, en el año 2011. Capital, Redstone City y la ciudad más famosa, Las Vegas, reconoce la carrera de Camilo VI. Todos nuestros grandes momentos han sido vividos por el gran cantante alcollano Camilo Blanes Cortés, Camilo VI. Porque sus reconocimientos en vida fueron muchos y en muchas partes del mundo. La historia de Camilo VI se llena de grandes momentos. Y aquí lo vemos entregándole los premios correspondientes para la celebración de dicho día. El reconocimiento en mérito y la trayectoria del artista más admirado, en el año 2014. Y en el año 2011, el 28 de mayo, en el estado de Nevada. Declarado el Día de Camilo VI, máximo orgullo hispano. Realmente historias preciosas que formarán parte siempre de la historia del cantautor más famoso del mundo, el cantautor hispano, Camilo VI, Camilo Blanes Cortés. Para ti, Camilista, porque estas bellas fotogramas, estas bellas historias y estos bellos momentos vividos por Camilo VI, nosotros los trasladamos a ti con cariño y con amor. Porque sabemos que la colmena de Camilistas está siempre ahí. Y Camilo VI estará siempre en nuestros corazones. Camilistas, besos de los hermanos, saludos cordiales, Josefina y Juan Carlos.